Muy queridos padres provinciales, estimados hermanos Agustinos Recoletos, amados familiares, amigos, hermanos y hermanas, todos. Os animo a todos a vivir gozosamente esta Eucaristía, este acontecimiento eclesial que vamos a celebrar. Fray Douglas Baird, Fray Manuel Fernández y Fray Miguel Ángel Espinosa van a recibir el diaconado. Es un día de júbilo para nuestra Orden y para toda la Iglesia. Lo estamos celebrando precisamente en el último domingo de Adviento. Empieza la cuenta atrás para el nacimiento del Mesías y al acercarnos a su nacimiento es acercarnos a María, nuestra madre, acercarnos a su fe, acercarnos a sus vivencias como madre. Hoy, como hemos escuchado en el Evangelio, la liturgia rezuma este canto de alegría de María, la alabanza de María. María es la madre de mi Señor, así lo proclama Isabel a gritos y llena de alegría y del Espíritu Santo. María es la creyente, Isabel la declara dichosa porque ha creído. María es grande no simplemente por su maternidad biológica, sino por haber acogido con fe la llamada de Dios a ser madre del Salvador. Ha sabido escuchar a Dios, ha guardado su palabra dentro de su corazón, la ha meditado, rumiado, la ha puesto en práctica cumpliendo fielmente su vocación. María es madre creyente. María es también evangelizadora. María evangeliza no solamente con gestos o palabras, sino porque allá, a donde va, lleva consigo la persona de Jesús, su Espíritu, el Evangelio viviente, el Evangelio en persona. María es portadora de alegría. El saludo de María contagia alegría que brota de su Hijo Jesús. Ella ha sido la primera en escuchar la invitación de Dios. ¡Alégrate, Jaire María, el Señor está contigo! Ahora, desde su actitud de servicio y de ayuda a quienes lo necesitan, María irradia la buena noticia de Jesús, que llena siempre el corazón de la persona humana. María es, pues, para la Iglesia y para todos y cada uno de nosotros, es el mejor modelo a imitar. Queridos hermanos Douglas, Baird, Manuel Fernández y Miguel Ángel, al igual que María, el Señor os ha escogido, os ha llamado y habéis respondido con amor para servir, ser diáconos, diaconía. La diaconía es, desde ahora, lo que os va a caracterizar y se va a mostrar especialmente en el servicio de la caridad, en el servicio de la palabra de Dios y en el servicio de la Eucaristía. Habéis sido elegidos por Dios y por la gloria y por la Iglesia para participar en la misión de Cristo. El sacramento os otorga el don y la gracia a la que queréis corresponder con la entrega de vuestra vida. Lo más importante y lo primero es, queridos hermanos, es estar con Jesús. Es decir, mantener una relación personal e íntima con el Señor en la oración personal y comunitaria, en la escucha atenta de la palabra de Dios y en la celebración de los sacramentos. No olvidéis nunca que lo fundamental es detenernos a vivir a diario momentos de intimidad, de intimidad con Dios, con el Señor, desconectándonos del ruido de cada día para escuchar en el silencio y para llegar a la raíz que sostiene y alimenta la vida, que es Jesús, para salir después a cumplir su mandato de anunciar a todos la alegría del Evangelio. Recibid, queridos hermanos, este ministerio con espíritu de pobre. No es ningún derecho, ni vuestro ni mío. Es un don, un don del Señor que ha ido trazando las vías, las líneas de vuestra vocación. Tenéis ciertamente biografías muy diferentes, pero hay una cosa en común. Habéis sido objeto de una llamada, una vocación a construir el reino de Dios, al manifestar su voluntad, su bondad, a comunicar unos bienes que no son vuestros. Como os diré ahora en la celebración, recibe, cree, enseña y practica. Recibe el Evangelio de Cristo, del que ha sido, os ha hecho mensajeros. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Vuestra tarea como diáconos incluye el anuncio de la fe, la proclamación del Evangelio, con vuestra palabra, pero especialmente con vuestra vida. Pero hay más. Es esa fe y ese Evangelio el fundamento de vuestro servicio al altar y de vuestro servicio a los pobres. Solo serviréis al altar y al pueblo dignamente, reconociendo a Cristo en los sacramentos de la Iglesia y especialmente en la Eucaristía, y reconociendo a Cristo en los más necesitados, en los pobres. En los pobres tenéis que ver el rostro de Jesús. El ministerio de la caridad, el cuidado de la vida, la transformación del mundo, según los valores evangélicos y la animación a las comunidades o determinados sectores de la vida eclesial que se os confíen, han de ser campo privilegiado para configurar vuestra vida con la del Cristo siervo y servidor. La caridad, por su misma naturaleza, tiene una fuerza transformadora. En este mundo en el que tantas personas están pasando necesidades, en medio de una crisis económica y especialmente de valores, en medio de la soledad y de las nuevas pobrezas, violencia de género, familias desahuciadas, ancianos, niños abandonados, emigrantes, la caridad nos hace creíbles como verdaderos testigos de Jesús. San Agustín, nuestro padre, siempre se presentó como el siervo de Dios y siervo de los siervos de Dios. Nuestro padre nos invita a ser conscientes de que somos simplemente administradores que debemos enriquecer y alimentar a nuestros hermanos con aquello que a su vez hemos recibido de Dios. Somos sus siervos, los que lo que os dispensamos a vosotros no lo sacamos de nuestra propia cosecha, sino de su despensa, de la despensa de Dios. Nunca olvidéis, queridos hermanos, que en la esencia de vuestra vocación está la esencia del mismo Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Nunca olvidéis que nuestra principal misión está en servir, no en servirnos de las situaciones, de las circunstancias o de las personas. Nuestra misión se reduce a esto, a servir. Y servir cuanto más pobres, diríamos, más necesitados, más atentos para servir. Pero también lo más importante es que no podéis hacer sino lo que sois, un signo sacramental de Cristo siervo. Somos todos, somos todos vasijas de barro, pobres vasijas de barro que llevamos en nuestra voz, en nuestras manos y en nuestro débil corazón humano, la riqueza y la fuerza de un don, de una gracia que nos desborda. Temblorosos, pero radiantes, pobres, pero inmensamente ricos de la gracia de Dios, desarmados, pero increbrantables, llevamos los cristianos por el mundo el tesoro de la buena noticia, la noticia de que Dios nos ama, de que Dios se ha hecho presente entre nosotros en su Hijo. Contáis, queridos hermanos, con la fuerza del Espíritu Santo. Esa es vuestra garantía. Y con el testimonio de María, que recién anunciado que iba a ser la Madre de Dios, sale corriendo a visitar a su prima y se pone a servirle. Que ella sea vuestro modelo, queridos hermanos, que sea el modelo de vuestra vida. Que en ella encontréis la Madre en la que pongáis la mirada, cuando el cansancio o la oscuridad os amenacen. A María, nuestra Madre de la Consolación, en este tiempo de Adviento, encomendamos esta misión, que hoy Cristo y la Iglesia os regala. Que así sea.